Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí hablando de terapia hormonal para los socios y las socias de la Sociedad Europea de Menopausia. Para quien no me conozca o quien no sea de España, soy profesor en la Universidad de Granada. Hola, voy a defender mi plaza de catedrático dentro de una semana, o sea que soy ahora mismo catedrático Inpector en esta universidad. Y soy el actual presidente de la Sociedad Española de Menopausia, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Ahora les voy a contar cuando, en alguna de las diapositivas, que estamos inmersos en un grandísimo proyecto. Digo grandísimo porque no hay ahora mismo ningún proyecto sobre terapia hormonal con las pretensiones que estamos teniendo desde la EN, como sociedad que lidera este proyecto, pero que incluye a multitud de sociedades científicas afines y, por supuesto, a nuestras hermanas, nuestras hermanas mayores, la EMAS, la Sociedad Internacional y sociedades que no tienen nada que ver con la salud de la mujer a priori, pero que van a participar también en este proyecto que ahora les contaré, que gira en torno a la terapia hormonal de la menopausia. Además, yo dentro de 40, 45 minutos deberé conectarme con el grupo de trabajo que estamos revisando precisamente este proyecto. Así que les voy a dar una perspectiva con datos incluso que no están publicados y que me parecen sumamente interesantes que podamos dar una pincelada ya desde ahora, porque van a tranquilizar muchísimo a nuestras usuarias, a nuestras mujeres y a las personas que prescriben terapia hormonal. Con lo cual, bueno, pues voy a dar esta pincelada y luego hablaremos un poco después con más detalle del proyecto. Bien, la perspectiva actual, pues no deja de necesitar de una búsqueda bibliográfica sobre lo que se ha publicado en terapia hormonal de la menopausia y es verdad que a pesar de la pandemia y a pesar del confinamiento, probablemente debido a ello, se han publicado multitud de estudios relacionados con este tema, sobre todo de tipo revisión sistemática y metanálisis que vienen a clarificar bastante cuáles son las indicaciones, cuáles son las perspectivas que tiene la terapia hormonal en esta ya tercera década del siglo XXI y sobre ello va a girar mi presentación. Me ha parecido muy interesante, bueno, pues por sacar alguno de esos estudios, que algo que veníamos contando y es que la terapia hormonal se constituye, o al menos en nuestro medio, un hábito saludable de aquellas mujeres que están bien informadas. Bien, pues aparte del hábito saludable, que cuando se suma a otro hábito saludable se incrementan los beneficios que reciben estas mujeres, bien, pues el mero hecho de tomar terapia hormonal a lo mejor por ese sesgo de acompañarse de mejor suma de hábitos saludables, hace que también aumente la masa muscular en las mujeres que lo están usando. Y como sabemos, la masa muscular que solo se consigue gracias al ejercicio físico, sobre todo cuando es un ejercicio físico de musculación acompañado de estiramientos, es fundamental en la prevención de la osteoporosis y de la fractura por osteoporosis. Bien, esta es la pincelada que le he dado, es el proyecto en el que estamos inmersos ahora mismo, es la creación de unos criterios de elegibilidad para la terapia hormonal en mujeres que tengan algunas condiciones médicas, sin estar todavía ni siquiera terminado. Ya hay tres publicaciones que se las voy a contar un poco por encima, pero les quiero decir que es lo que nos espera en los próximos meses. Queremos con esto crear una rueda parecida a la que todos ustedes y todas y todos vosotros habéis utilizado para la prescripción de anticonceptivos y trasladar este modelo, este modelo que nos ha permitido tener esta rueda que nos elaboró la Organización Mundial de la Salud, hacer la misma para la terapia hormonal de la menopausia. El artículo donde explicamos la metodología ya está publicado, ya se puede leer cuál es nuestra metodología. Se trata de establecer, después de una búsqueda bibliográfica y una revisión exhaustiva, todo acompañado de la metodología investigadora más estricta. En este caso nosotros contamos con la colaboración de COCA en España a la hora de redactar las preguntas que se le van a hacer. Contamos con ocho equipos de trabajo que van a dar respuesta a ocho situaciones clínicas de la mujer, desde la presencia de algún tipo de tumor, el antecedente de haberlo padecido, incluido el de mama, el de ovario, el de endometrio, condiciones médicas como la hipertensión, la patología cardiovascular, las enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la obesidad, las enfermedades digestivas, el hecho de fumar, el aumento de peso, la edad y el tiempo, o las interacciones con fármacos. Todo un compendio de condiciones médicas que pudieran condicionar el uso de terapias hormonales en la menopausia. Y le vamos a dar cuatro categorías como se han asignado en los anticonceptivos con estos criterios que se renuevan periódicamente. Del uno al cuatro, el uno es que se puede utilizar libremente sin ningún problema, el dos es que se pueden utilizar porque los beneficios superan a los riesgos. La condición tres o el criterio tres lo dejamos para aquellas situaciones donde la terapia hormonal podría ser la única posibilidad de tratar la sintomatología vasomotora, pero advirtiendo que los riesgos superan a los beneficios. Y la categoría cuatro lo vamos a dejar para aquellas situaciones donde está absolutamente contraindicado. el hecho, la toma, el consumo de terapia hormonal. Bien, antes de entrar en esos detalles, sí que deberemos entrar en detalles prácticos y concretos de por qué, cuándo y a quién se le administra terapia hormonal de la menopausia. Nosotros en España publicamos hace ya un par de años, casi tres, un documento de posición de nuestras sociedades relacionadas con la salud de la mujer en la menopausia, la AEM, y la Sociedad Española de Ginecología y Autotricia, que es una posición que lo que hace es fijarse claramente, seguir las indicaciones de otras sociedades homónimas, como pueda ser la EMA, la Sociedad Internacional de Menopausia, o la norteamericana de menopausia. Y las vamos a ir viendo, porque las he resumido en esos tres, tres, seis, esos siete puntos, las vamos a ir viendo a lo largo de esta charla para decirles cuáles siguen vigentes y cuáles se pueden modificar o están a punto de modificarse. La primera es que el tratamiento de los síntomas vasomotores sigue siendo la principal indicación para la terapia hormonal. Es nuestra principal diana. Nos referimos a la terapia hormonal sistémica. En esta charla no me voy a referir, o casi no me voy a referir, a las terapias locales, que cuando el problema es solamente local, pues utilizaremos terapias locales. Me voy a referir, y en esta posición también lo vamos a hacer, a las terapias sistémicas. Decir que la terapia hormonal en cualquiera de sus vías y en cualquiera de sus productos que disponemos es la más eficaz para el alivio de esta sintomatología, es la que muestra datos contundentes de eficacia por encima de cualquier otra alternativa a cualquier edad que tenga la mujer. Si bien lo hemos visto muchas veces obligados al recurrir a otros tratamientos debido a la hormonofobia, debido a la mala información que se recibe por parte, no solamente de las mujeres, sino también de los que prescribimos terapias hormonales, y ha hecho que la prescripción y el uso, la continuidad de terapia hormonal a nivel mundial, no solamente en países de nuestro entorno, haya caído bruscamente en lo que llevamos de siglo. Pero tenemos que decir claramente que la terapia hormonal está indicada sobre todo para el tratamiento de la sintomatología menopáusica, fundamentalmente la vasomotora, y que a día de hoy es la más eficaz en el alivio de todos estos problemas. Con respecto a la posible prevención de la osteoporosis, la posición de nuestra sociedad, y compartimos con otras sociedades a fines, dice que la terapia hormonal mejora la densidad mineral ósea. No podemos utilizarla, o al menos nosotros no utilizamos la terapia hormonal como prevención de la osteoporosis en aquellas mujeres asintomáticas. En esto entendemos que hay sociedades científicas que sí la contemplan. Sin ir más lejos, probablemente la sociedad italiana, que yo sepa la australiana y algunas otras europeas, sí contemplan el uso de terapia hormonal para la prevención de la osteoporosis en mujeres asintomáticas. Bien, esto es uno de los puntos que sin lugar a dudas puede modificarse en breve, porque cada vez son más las voces que reclaman el uso de terapia hormonal en ese periodo clave en la prevención de la osteoporosis y la fractura por osteoporosis. En este punto, aunque nuestra posición sea todavía contraria al uso preventivo de la terapia hormonal en mujeres asintomáticas, tenemos que decir, en favor de cambiar este criterio, que ha habido un repunte en el número de mujeres que han tenido fractura de cadera en Europa y que probablemente se deba a que la clase ginecológica, a los que nos dedicamos, a los profesionales y a los profesionales que nos dedicamos a la salud de la mujer, en el periodo peri y postmenopáusico inmediato, hemos dejado de tener importancia en la toma de decisiones. Y así, sociedades científicas relacionadas con el hueso casi que nos excluyen o no nos toman en cuenta en la toma de decisiones. Esta ha sido una reflexión que se ha hecho desde Europa y una de las justificaciones que se ha dado al porqué el repunte de fracturas de caderas debido probablemente, entre otras cosas, a parte del confinamiento y de otros factores, a que la clase ginecológica o la atención primaria relacionada directamente con la salud de la mujer en este periodo, ha dejado de intervenir para esta prevención. Con lo cual, eso trabaja en favor de esa posibilidad preventiva de la terapia hormonal de la osteoporosis. De la misma manera, esto casi lo repite en casi todas las guías, la terapia hormonal no está indicada para la prevención de enfermedades crónicas, pensando fundamentalmente en la prevención cardiovascular. Aquí tengo que decir igualmente que ya incluso hay voces que reclaman un mayor poder preventivo de la terapia hormonal en estas mujeres. Y aquí ya empezamos a discutir entre la diferencia que hay entre lo cardiosaludable y la terapia hormonal de la menopausia. La terapia hormonal claramente es cardiosaludable y lo cardiopreventivo, es decir, utilizar terapia hormonal para prevenir una enfermedad cardiovascular. Bueno, ya el estudio guay nos tiró para atrás todo este propósito al final del siglo pasado, aunque es cierto que cuando se ha analizado en detalle y se ha analizado bien los resultados del estudio guay, pues realmente en algunas mujeres había sido cardiopreventivo y cardiosaludable. Bien, lo que sabemos al cabo del tiempo con respecto a la terapia hormonal es que en ese equilibrio entre riesgo y beneficios, el balance está claramente inclinado hacia los beneficios. Cuando se utilizan menos dosis, realmente nunca han utilizado dosis altas, pero queda bien decirlo, cuando se utilizan menos dosis, cuando el tiempo de uso se limita y el tiempo de la menopausia se limita también, quiero decir, cuando se utiliza en los años más cercanos a la menopausia. De tal manera que en esto coincidimos con casi toda la sociedad científica, una mujer de menos de 60 años está segura tomando terapia hormonal. Tengo que puntualizar un poco el significado de esta frase. Está segura iniciando terapia hormonal de la menopausia. Porque una mujer mayor de 60 años que la esté tomando sigue estando segura, continuando terapia hormonal. Esto es para quien desee empezar. Y que cada vez estamos todos y todas más de acuerdo en que la edad no es un límite para la duración de la terapia hormonal. Lo resumiremos luego. Con respuesta a los tipos, no existen evidencias claras respecto a qué tipo de estrógeno y qué vía, sobre todo, sea la menos dañina o la más beneficiosa. Aunque parece que la transdérmica, sobre todo en aquellas situaciones donde pudiera existir algún factor de riesgo trombótico, me estoy refiriendo, por ejemplo, a mujeres con hipertensión, con obesidad, la transdérmica se ha mostrado más segura que la oral. Evita el primer paso hepático, evita toda la síntesis de proteínas que, como saben ustedes, están relacionadas con el mayor riesgo trombótico. En el caso de utilizar progesterona, y aquí ha habido un gran debate internacional entre la progesterona utilizada en Estados Unidos, que fundamentalmente ha sido la medrosis progesterona, en la progesterona de ese gran estudio guay, del estudio Million y de algunos estudios de cardioprevención, frente a la progesterona que hemos utilizado preferentemente en Europa, yo me atrevería a decir que casi desde siempre, que han sido progesteronas naturales, tibolona y últimamente el bácido silceno o incluso el DIU hormonado liberador de levonogestero. Probablemente el punto más espinoso y el que acalora nuestras discusiones, nuestros debates, nuestras publicaciones, nuestros enfrentamientos con otras especialidades, como puede ser la oncología, ese riesgo oncológico, el supuesto, vamos a dejarlo ahí, riesgo oncológico, riesgo mamario que tiene la terapia hormonal. Bien, pues al menos nosotros decimos, y esto coincidimos con otras sociedades también, en que la relación entre la terapia hormonal y el cáncer mama es muy confusa según la evidencia que disponemos, que se ha vinculado cuando se atribuye, se ha vinculado al tipo de gestágeno, probablemente a la vía de administración de este gestágeno, aunque sobre todo al tipo de gestágeno, a la duración del tratamiento, todavía mantenemos esos siete años, cinco o siete años que nos ha marcado el estudio guay, pero sobre todo, sobre todo, y esto no debemos de olvidarlo, a las propias características de la usuaria. Mujeres más obesas, mujeres con algún tipo de patología, son las que realmente tienen riesgo de padecer cáncer de mama, y no parece que sea el mero hecho de tomar terapia hormonal, o al menos las terapias hormonales que, insisto, hemos utilizado y venimos utilizando en el grupo. Con respecto a la necesidad de hacer algún tipo de examen complementario, de pruebas añadidas a una mujer que esté en terapia, no las recomendamos, porque esto genera más miedo que seguridad y tranquilidad, el hecho de que tanto el profesional, la profesional, como la propia usuaria, vea que necesita mamografía, psicografía continuamente, para quedarse tranquilo de que la terapia no está haciendo ningún efecto. Bien, no las recomendamos, porque no las recomendamos hacer más allá de lo que se haga habitualmente en los cribados de salud, que a una mujer se someta en este periodo. Bien, a mí me gusta resumirlo y plantearlo en preguntas, ¿no? ¿Cómo, aunando todas las guías de práctica clínica de las sociedades que nos dedicamos al estudio de la mujer de la menopausia, ¿a quién le prescribiríamos terapia hormonal? Pues yo diría que a toda aquella mujer que solicite ayuda médica para los síntomas de la menopausia. Yo entiendo que toda mujer que ha solicitado ayuda médica es porque tiene suficiente intensidad de sus síntomas para necesitar un tratamiento. Y porque además quiero entender que se ha informado, ahora mismo, pues disponemos de mecanismos para que una mujer pueda estar bien informada. Otra cosa es que acceda a las páginas adecuadas o a los sitios adecuados, pero existe oferta de que esté bien informada. Y, por supuesto, no debería dejar de prescribirse bajo ningún concepto en mujeres que hayan padecido una insuficiencia ovárica prematura. Esta enfermedad que ha recibido varios nombres, desde menopausia precoz, fallo precoz, fallo ovárico, etcétera, etcétera, y que ahora preferimos por las connotaciones de estigma y de posibilidad de recuperación llamarlo insuficiencia ovárica prematura. En la insuficiencia ovárica prematura, o sea, la mujer que tiene antes de los 40 años el cese de sus menstruaciones, el hipoestrogenismo, antes de los 40 años hay que dar terapia hormonal. Y en este caso recupiremos a la terminología antigua y debe ser terapia hormonal sustitutiva y tan sustitutiva como la terapia que se le da a la paciente o al paciente que presenta un hipotiroidismo o a la que tiene cualquier endocrinopatía que necesite soporte hormonal. En estas mujeres no podemos dejar de darle terapia hormonal porque sabemos que van a sufrir más riesgo cardiovascular, sobre todo, aparte del de osteoporosis y del deterioro cognitivo y de tipo sintomático a nivel cerebral, de melancolía y depresión, al que están sujetas por el mero hecho de tener un hipoestrogenismo tan precoz. Sobre aquí vuelvo e insisto en que el mejor balance está en los años cercanos a la menopausia, en esa ventana de oportunidades que marcan aproximadamente la década siguiente a la última regla y que una mujer menor de 60 años está segura si iniciamos terapia hormonal, vuelvo a insistir aquí, iniciar terapia hormonal, no continuar. Una mujer que haya iniciado antes de los 60 puede continuarlo después de los 60. ¿Sobre el qué? Pues imagino que cada una de las que me están escuchando pues vivirá en un país donde la oferta de tratamientos hormonales es diferentes. Esto es un poco el resumen de los que disponemos en nuestro medio. Imagino que todos los que me están oyendo pues estarán sufriendo la misma escasez de tratamientos que estamos sufriendo ahora mismo en nuestro país por problemas ajenos a nuestro interés que parece ser que proceden de que no hay suficiente materia prima que habitualmente viene de la India y que ahora mismo pues están solucionando un problema de salud mucho más grave. Bien, cuando volvamos a disponer de ellos, también hay casas que han suspendido la producción que no sabemos por qué razón durante todo este año, cuando volvamos a la normalidad que teníamos en febrero del año pasado, pues estos son los preparados que tenemos, diferentes tipos de estrógenos, diferentes tipos de gestágenos, diferentes maneras de administrarlos y diferentes formas, diferentes dosis. Bien, quien quiera pues le puedo dejar esta diapositiva. Ahora, vamos a hablar genéricamente de todos, porque casi todos los tratamientos se van a comportar de la misma manera, salvo excepciones donde, insisto, aparece la terapia transdérmica o la terapia no oral, se muestra ligeramente superior a la terapia oral. En el conqué, también hay que tener en cuenta aquellas terapias hormonales que no son meramente estrógeno-progestagénicas y en esto recurro al consenso mundial sobre el uso de testosterona, que en muchos países no la disponemos como tal en ningún producto comercial, pero que podemos utilizarla con fórmula magistral y nos recomienda, sobre todo cuando hay sintomatología local, el uso de diferentes preparados que lleven algún tipo de andrógeno de testosterona. Durante cuánto tiempo, pues insisto que mientras esté indicada, e insisto en lo que he dicho antes, que la edad no es el límite para la duración de la terapia hormonal de la menopausa. Yo cuando me plantean lo de los cinco años y oigo todavía a colegas míos decir que hay que mantener la terapia hormonal solo cinco años y yo le pregunto a mi amiga María Luisa que la tengo en tratamiento durante cinco años y que está feliz porque todos los sofocos tremendos que ha tenido le desaparecieron en este tiempo después de probar múltiples alternativas. Cuando le planteo, oye, ¿y si la dejamos a los cinco años? Pues María Luisa le responde de esta manera tan vehemente. Bien, fuera bromas, existió un documento del año pasado de, bueno, no solamente la EMA sino otras sociedades de menopausia y de obstetra y ginecólogos en el que cuestionaban mucho la necesidad de limitar el uso de la terapia hormonal y sobre todo limitarla a cinco años. Insistimos en la diapositiva que les ponía antes. La edad no es el límite para la duración de una terapia hormonal de la menopausia. Bien, lo hemos hablado, lo hemos dicho en las indicaciones, en el posicionamiento de nuestra sociedad. Tengo que decir que nos han parecido cuando redactamos aquel documento que estas llamadas a la prevención de las enfermedades crónicas eran un poco alocadas, como la imagen de Jan Micos en esa película. Y sin embargo tenemos datos que respaldan incluso sociedades científicas como la que está oficiando este webinar diciendo que es válido para la prevención de la osteoporosis y que es cardiosalidad. Esto nos debe hacer modificar o al menos reflexionar sobre la posibilidad real de utilizar la terapia hormonal en situaciones donde podamos hacer prevención de la osteoporosis, incluso de la enfermedad cardiovascular, en situaciones donde otras alternativas sean peligrosas. Hablamos mucho del riesgo de la terapia hormonal y que evidentemente tiene muchísimo menos riesgo y mucho menos efectos secundarios que algunos de los tratamientos que se emplean habitualmente en el tratamiento de la osteoporosis o incluso en algunos tratamientos para la cardiopredención. Bien, yo no quería dejar pasar algunos datos propios. Como les digo, soy el presidente de la Sociedad Española de Menopausia en la actualidad y disponemos de datos realizados a través de encuestas y a través de prescripción de terapia hormonal que nos dicen que el uso de la terapia hormonal en España está asociado con la información que reciben las mujeres. A más información, más terapia reciben. Esto en un estudio multifactorial con otros factores relacionados, se ha visto que son aquellas mujeres con mayor nivel educativo, aquellas que saben mirar, que saben informarse bien, aquellas que van, por desgracia, a las consultas privadas, significa que en la pública no se atiende, no hay el tiempo suficiente para atender esto, que viven en zonas urbanas, esto sabemos que está más asociado a la información, aquellas que tienen una vida sexual más satisfactoria, no sabemos si por qué están tomando terapia o por qué la terapia se las produce. Algo que me parece muy importante, aquellas que tienen un hábito saludable, como pasa en la dieta o en el ejercicio, se animan a hábitos saludables y aquellas que al final de utilizar o de recurrir a hábitos saludables, como es el consumo cultural, la lectura, el acudir al cine, al teatro, a la música, las hacen mantener otros hábitos saludables, como en la dieta y el ejercicio regular. Bien, estas mujeres también son las que vienen a reclamar nuestras terapias hormonales, porque están mucho mejor informadas que las que no. Evidentemente, estas mujeres son más delgadas que las que no lo toman y tienen menos enfermedad cardiovascular, menos síndrome metabólico y menos osteoporosis, cosa que era previsible y esperable. Antes de entrar, bueno, pues como antesada de lo que es el proyecto Epiteto de Legibilidad, hicimos esta revisión sistemática para valorar cuál era el riesgo de los tratamientos locales en mujeres supervivientes o mujeres que estaban en tratamiento frente a un cáncer de mama y esto, aunque ahora mismo ya es de eco y de conocimiento público, incluso hay intención de modificar la ficha técnica de todos estos preparados, ya vimos en esta revisión sistemática que ningún preparado de administración oral, perdón, local, tanto vulvar como vaginal, incrementa el riesgo de cáncer de mama en mujeres que lo han sufrido. Ninguno, ninguno de estos tratamientos incrementa el riesgo de cáncer de mama. Esto parece que ya lo tenemos muy claro y que incluso las propias sociedades de oncología se han apuntado este dato y que además incluso hay intenciones de utilizar terapia hormonal incluso en mujeres que estén con inhibidores de la aromatasa, que son como aquellas situaciones donde todo o cualquier posibilidad de tratamiento hormonal está prohibido. Bien, incluso en esas situaciones hay opciones de usar tratamientos locales para el alivio de la sintomatología sexual que tienen estas mujeres, que les puedo decir que es enorme, muy frecuente y generalmente menospreciado y no tratado por la clase médica en general, la ginecológica en particular. Bien, como les decía, les voy a adelantar algunos datos sobre el proyecto de criterios de elegibilidad de la terapia hormonal en la menopausia. Son evidentemente datos que no están publicados o que están en vías de publicación. Todavía no los pueden ustedes bajarse en el artículo, aunque ya tenemos estos dos artículos que también están aceptados por la revista donde se ha mandado, y es que el uso de terapia hormonal en mujeres que han sufrido un cáncer ginecológico, un melanoma, un cáncer de pulmón, un cáncer de colon, no solo no aumenta la recurrencia o la mortalidad, sino que en algunos casos la disminuye y por supuesto incrementa la calidad de vida. Este es el dato respecto al cáncer de ovario. Dicen ustedes que los datos del metanálisis se inclina hacia el lado de la terapia hormonal. Y es un dato relevante porque existen publicaciones del año 2019 que apuntaban a que la terapia hormonal incrementaba el riesgo de cáncer de ovario. Tuvimos que salir a callar desde muchas sociedades científicas este resultado. Bien, esto está a punto de publicarse, a punto de que no puedan leer. Dejamos clara la posibilidad de que una mujer que haya sufrido un cáncer de ovario pueda tomar terapia hormonal. Lo mismo con el cáncer de endometrio. Cuando el cáncer de endometrio es un estadio no avanzado, se puede utilizar también terapia hormonal para el alivio de la sintomatología. Y lo mismo para otros cánceres ginecológicos como el de cervix, o el no ginecológico, en esto no les puedo mostrar las tablas, como el de colon, el de melanoma o el de pulmón. Las mujeres que hayan sobrevivido a este tipo de cánceres están seguras tomando terapia hormonal. Y le hemos dado un criterio de elegibilidad entre uno y dos. Eso es dar tranquilidad para su uso. Con respecto al cáncer de mama, el resultado de... Estos son datos que no están publicados y, bueno, pues espero que nadie los copie ni nadie los distribuya, porque todavía estamos discutiendo algunos puntos. Llegamos a resultados y a conclusiones sorprendentemente buenos. Vean ustedes la tasa de recurrencia y la tasa de mortalidad. La tasa de recurrencia es favorable al uso de terapia hormonal, no la incrementa, y la de mortalidad es claramente favorable al uso de terapia hormonal. O sea, en contra de lo que pensábamos que el cáncer, el antecedente de un cáncer de mama podría contraindicarnos de forma absoluta una terapia hormonal, nos va a tener que hacer cambiar nuestro esquema. Esto es un estudio respaldado por varias sociedades científicas en las que está la oncológica española, la patología mamaria, la de ginecología y la de menospausal. Son datos todavía no publicados, pero que nos adelantan al menos la tranquilidad que podamos dar a muchas mujeres y a muchos profesionales que quieran prescribir terapia hormonal y que siempre hayan reducido ese miedo al cáncer de mama. Bien, disponemos ahora mismo de dos ases, que es la tranquilidad en pacientes con cualquier tipo de cáncer. Estamos trabajando, de hecho, esta misma tarde seguiremos con un grupo de condiciones y nos tocan las digestivas, pero hay situaciones donde vamos a señalar cuál es el criterio de elegibilidad de la terapia hormonal en función de cuál sea la patología que presente la mujer y qué altas nativas son mejores sin ahora la terapia hormonal, la vaginal, los artógenos solos y el tipo de gestajes. Bien, ya para terminar, yo quisiera mandar otro mensaje en este caso a todo el mundo sobre la perspectiva de la terapia hormonal y sobre otras situaciones donde probablemente, ojalá no, tuviéramos que administrarla. Estos son datos, bueno, no he actualizado estos datos, son datos del 19. Quiero que vean ustedes que todos se refieren a abuso, violencia, violación. Todas estas situaciones de violencia contra las mujeres en general, de cualquier tipo que sea, tanto violencia de género como violencia sexual, abuso infantil, abuso en cualquier momento de la edad, se acompaña de disminuciones, en algunos casos bruscas, de la estereogénesis. Digamos que hay una situación parecida a un bloqueo que sufre la producción hormonal al mismo que se produce cuando hay una situación de alto estrés. Creo que eso, si conocen un poco cuál es la eneudoendocrinología del hipotálamo hipofisario ovárico, no necesito decirles dónde se produce esto. Pero sospechábamos que existe un hipoestrogenismo que en muchos casos es mantenido y parecido al de la insurgencia ovárica prematura en esta mujer. Bien, acabamos de hacer una revisión sistemática en el análisis analizando si la mujer que ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia, de abuso, de maltrato, presenta peores síntomas en la menopausia. El resultado es escandalosamente que sí. Escandalosamente que sí. No solamente en mayor porcentaje de esos focos sino en mayor sintomatología vaginal. Y esto, por desgracia, nos adelanta que probablemente estas mujeres necesiten que las tratemos desde antes de que lleguen a la menopausia incluso porque no sabemos y es lo que estamos ahora mismo investigando cuál es la repercusión de todos estos maltratos y violencias en el estado de sus huesos, en el estado de sus arterias, en el estado cognitivo, aparte del estrés postraumático al que están y seguirán estando sometidos. Bien, a modo de conclusión, me parece que la terapia hormonal en la menopausia es una decisión que debe tomar una mujer bien informada, que no le debemos cerrar las puertas de esta opción terapéutica, que generalmente no la demandan quien más informada está, decirles que hay una seguridad general de cualquier tipo de terapia en la década siguiente a la desaparición de las reglas y que incluso podría adelantarles que con condiciones médicas, incluso aquellas mujeres que tienen condiciones médicas tan graves que no les padecen un cáncer de nada. Y por supuesto y que no se nos quede este mensaje, la salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental de la mujer y nosotros en tanto referencia de su salud debemos intentar percibir que mujer ha tenido o ha sufrido maltrato porque daremos razones para pensar que el maltrato no solamente les va a ocasionar problemas viéndoles sexual o psicológico sino también sintomatología y repercusiones a largo plazo de su hipoestrogenia. Muy bien, pues muchísimas gracias por la atención y ahora pues estoy abierto a las preguntas que puedan plantearme. Gracias doctor Mendoza por una fantástica presentación y ahora para la sesión de preguntas y respuestas esperaremos unos segundos. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas en el ícono de preguntas y respuestas del panel de webinar. Esperaremos unos segundos. Bueno, doctor Mendoza parece que de momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Hay alguna reflexión final que quiera dejarnos antes de finalizar el webinar? Bien, bueno, reflexiones que casi la que he dicho en los momentos en los que estamos viviendo sobre todo de desinformación. Aquí la desinformación en nuestro país se está utilizando incluso como arma política y esa confrontación que todo lo discute. Nos enfrentamos muchas veces a que las evidencias científicas lo que publicamos lo que decimos en estos foros no llega suficientemente a las mujeres. Nuestras vías de información no son las adecuadas. Ahora mismo la información que ofrecen youtubers e instagramers o instagramers no sé cómo se dice es más potente que la nuestra. La opinión de estas personas está por encima de la nuestra y esto hace que muchas veces la mujer se encuentre desorientada a la hora de tomar una decisión. En esa desorientación participamos muchas veces también los propios profesionales de la salud y ofrecemos una información sesgada que por desgracia y tengo que decirlo está basada simplemente en la ignorancia. Yo animaba a todo el mundo a que cuando tome una decisión delante de una paciente que venga a consultar con síntomas tanto de sofoco o de insomnio como de malestar en general y sobre todo sintomatología de índole local muy frecuente muy prevalente que le presten atención o que en el peor de los casos si desconocen cómo tratarla pues que la manden al colega o la colega que sepa hacerlo no necesariamente del ámbito de la ginecología. Hay muchas médicas y médicos de primaria que saben atender perfectamente y saben administrar tratamiento no solamente los hormonales sino los no hormonales. Perfecto. Entonces con esto concluimos el seminario web. Nuevamente muchísimas gracias doctor Mendoza por su presentación y a todos los participantes que tengan un muy buen día. Muchas gracias buenas tardes.